Música Ya, ya hice la raíz de eso Música 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 Acabó la munición Música 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 Están agachados Voy a coger la vieja para sacarlos de allá de ese Marica es que están todos allá Creo que un fusión para hoy Ah no está nada Ya lo mataron Capturaste la zona B, la ventaja de zonas es tuya No hay fronches 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 Espera eso me sale este aquí Que gonorrea Pero es que No hay fronches No hay fronches Pero no hay va a salir para ayudar Si no es que a mi también me botaron Donde están todos maricas Así es como se gana Mato a este hijo de puta Pero es que me coges cuando estoy peleando con otros maricas Zona A Zona A perdida El oponente lleva ventaja Puta puta maricas Eso se puede para haber ven cuidado de la mano Zona A capturado La ventaja de zonas es tuya Tu liderazgo aumenta cada día Todo dos hueones están ahí ¿Cómo vamos Juan? Todo dos hueones están ahí amontonados Sí, están acá Ya mate, queda uno Ah, salió otro ahí No, ya hay como tres ahí Que la cagada es que fueron a coger C weón Ay, pero no Venga pa' acá pues Venga pa' acá pues ¿Qué es lo que iba a hacer? Venga pa' acá pues El RPG mierda Lo atravesó weón No maté a nadie Ya, yo pensé que usted era el del pistolero Zona C No Para de mierda Ahí viene barra de mierda Zona A perdida Ah, iba a echarla súper en la rica Venga, venga LGP mierda Venga, venga, venga Eso Eso Venga pa' acá tú también Marico Zona C capturada La ventaja de zonas es tuya Venga pa' acá, marica Señores de hierro Me dejarán coger una pesada Me encontré afrenta de weón Buena, buena Ay, estoy tocadísimo Zona C Zona A capturada La ventaja de zonas es tuya Toma, marica Venga Venga, chela, súper Oh Oh, my God Solero Este era el LGP mierda Este, este, venga Pa' acá Toma, la Tres Menos Cuatro Menos Cinco Menos ¡Ahh! ¡Y seis! ¡Ay, Tome Y detrás va a echar la super La que le quería hacer a ese jero Maricón Maricón